Miembros del Sindicato General de Empleados de la Salud se concentraron frente a la Asamblea Legislativa para exigir un aumento del presupuesto para que incluya en el escalafón. Dicen que son más de 30 mil empleados los que están a la espera de recibir este beneficio. Se comprometieron a que nos iban a apoyar complementando el escalafón de salud. Esperamos que este día lo hagan concreto en la aprobación del presupuesto y que incluyan el complemento del escalafón de salud. De no obtener una respuesta favorable aseguran que tomarán medidas más fuertes.